El Titán Siempre que despiertes y veas que no estoy Vas a llorarme como lloro hoy En ese momento sabrás que te amaba con el corazón Tú eras mi vida, tú eras mi ilusión En cada canción tú eras mi inspiración Te sigo queriendo, te sigo adorando a pesar del dolor Estás en mi alma, estás metida en mis venas No importa que hable, que se curren de mi pena Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir Que vas a lamentar cada lágrima que he derramado por ti Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Como he llorado por él Cuando te toque llorar Entonces, solo entonces Entenderás, chiquita Siempre que despiertes y veas que no estoy Vas a llorarme como lloro hoy En ese momento sabrás que te amaba con el corazón Tú eras mi vida, tú eras mi ilusión En cada canción, tú eras mi inspiración Te sigo queriendo, te sigo adorando a pesar del dolor Estás en mi alma, estás metida en mis venas Que no importa que hablen Que se burlen de mi pena Sé que vas a llorar, sé que vas a sufrir Que vas a lamentar cada lágrima que he derramado por ti Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Y te arrepentirás al verme feliz Y lo entenderás cuando te toque llorar Cómo he llorado por ti Láser 93 93 93 93 93 93 93 94 95 94 96 96